En este vídeo voy a mostrar cómo restauro una mesa plegable convirtiéndola a su vez en generador eléctrico, el cual nos inyectará energía eléctrica a nuestra vivienda cuando no haya nada sobre ella y esté expuesta al sol. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. La mesa que voy a restaurar es una de estas famosas mesas plegables que tanto abundan en los comercios de bricolaje. Se trata de una estructura metálica y una base de polipropileno, la cual se degrada en pocos años incluso sin darles el sol. Pero antes de tirarla, voy a hacer un uso responsable de ella. Volcamos la mesa y retiramos cada uno de los 10 tornillos que sujetan cada uno de los tableros. Retiramos los tableros con precaución y preferentemente utilizando guantes de protección. Estos tableros los desecharemos llevándolos al punto limpio más próximos a nuestra localidad. Evidentemente vamos a necesitar un panel solar. En este caso el panel es de 72 células pero preferentemente utilizaremos de 144 ya que se obtienen mejores resultados cuando tenemos alguna sombra. Utilizo un panel de 400 vatios ya que sus medidas son aceptables para una mesa. Tendríamos unos 2 metros de largo y un metro de ancho. A continuación ponemos en pie la estructura de la mesa y la vamos a utilizar como banco de trabajo. Necesitaremos una barra de 2 metros de aluminio de 20 x 40. Marcamos una división a un metro utilizando una escuadra. Seguidamente, mediante los guantes de protección, las gafas y una radial realizaremos el corte. Si no se dispone de radial, realizaremos el corte con una sierra de metal. Con una lima, cuchilla o tijera podemos retirar las barbas que se han producido al realizar el corte. A continuación, ponemos el panel boca abajo sobre la estructura metálica. Ponemos las barras de aluminio sobre el marco del panel y marcamos los agujeros que normalmente posee. Con la escuadra transferimos la marca a la parte ancha del aluminio. Y marcamos el centro del agujero a 2 centímetros. Seguidamente con el taladro vamos a realizar un agujero de 8 milímetros. Preferentemente, primero utilizamos un diámetro menor y finalizamos el taladro con los 8 milímetros. Una vez hechos los 4 agujeros, retiramos también las barbas que se producen. Para fijar cada uno de los extremos de las barras al panel, utilizaré tornillos hexagonales de 8 por 35 milímetros, tuercas autoblocantes y arandelas anchas, preferentemente todo ello en acero inoxidable. Pasamos un tornillo con una arandela por el agujero del panel. Seguidamente, ponemos la barra y la fijamos con la arandela y la tuerca. Este proceso podemos hacerlo también a la inversa, pasar el tornillo por la barra y poner la tuerca en el interior del panel. Una vez fijadas, ponemos unos tapones de 40 por 20 para que no queden extremos cortantes. El resultado quedaría así. Si no queremos que los tapones no sobresalgan del panel, deberíamos cortar las barras un centímetro menos y fijarlas a partir de medio centímetro del marco. De este modo, quedarían los tapones enrasados al marco. Volcamos la estructura sobre las barras del panel, asegurándonos que tiene los pasadores puestos para que no se pliegue. Tomamos medidas para centrarla tanto en horizontal como en vertical. Una vez centrada, hacemos unas marcas en la estructura en los puntos donde se une con las barras. Como vamos a taladrar, protegemos el tetlar del panel para que no se dañe cuando traspase la broca. Traspasamos la estructura y las barras con una broca de 6 milímetros. Puedes utilizar una broca de 4 milímetros y acabar el trabajo con la de 6. Una vez hechos los orificios, podemos retirar las barbas que se hayan podido quedar. Quitamos también las virutas de metal para que quede completamente sentada la estructura sobre la barra. Ahora, con unos tornillos de métrica 6 por 70 milímetros de largo, unimos la estructura a las barras utilizando una tuerca autoblocante de 6 milímetros. Ponemos arandelas en la cabeza del tornillo y en la tuerca. Apretamos con firmeza, pero sin pasarnos para no aplastar el tubo de aluminio. Nos encontraremos con el problema de que todos los paneles, las esquinas están cortadas perfectamente a inglete. Debido a ello, para el uso que vamos a hacer, este canto podría ser peligroso si pasamos y nos golpeamos con él, ya que nos podría producir un corte fácilmente. La solución es sencilla, con una lima fina o una lija, o si dispones de una radial, podemos rematar estos cantos para que queden más seguros. Ya tenemos la mesa acabada. Ahora, para poder aprovechar la energía que produce mientras que le esté dando el sol, necesitaremos un microinversor de conexión a red. Aquí tengo uno de versión económica, que es para dos paneles de hasta 350 vatios, con lo cual me generaría hasta 700 vatios de producción. Evidentemente, si mi panel es de 400 vatios, solamente va a aprovechar 350. En la descripción del vídeo os dejaré un modelo de 400 vatios para un solo panel. Estos inversores suelen llevar un conector macho y hembra para la conexión de red. Uno será utilizado para la entrada y otro será para la salida hacia otro inversor. Vamos a necesitar una prolongación de cable de 3x1,5. Como el uso que vamos a hacer es en exterior, necesitaremos manguera negra de 1 kilovoltio. También necesitaremos una clavija de enchufe. El conector para conectar la manguera de alimentación normalmente no viene suministrado con el inversor. Podemos comprar un conector que se vende por separado o podemos cortar la clavija de entrada de alimentación dejando 20 cm de cable y alimentar por la salida que tiene el inversor para conectar otro. Pelamos la manguera de alimentación y la de la clavija. Cortamos los cables de forma escalonada para que los empalmes no queden justos uno encima del otro. Realizamos un empalme de prolongación de cada uno de los hilos Los encintamos individualmente Y muy importante, acabar el empalme con cinta vulcanizada. Para que la cinta vulcanizada no se desprenda, deberíamos utilizar tubo termorretráctil o como mínimo cubrirla de cinta aislante. El extremo del cable del inversor que hemos cortado, debemos protegerlo de la humedad, cortando los cables escalonadamente y encintándolos individualmente. Igual que en el empalme, debemos rematar el trabajo con cinta vulcanizada. No olvides ponerle termorretráctil o cinta aislante para que no se desprenda la cinta vulcanizada. Y ya solo nos queda montar una clavija en el otro extremo de la manguera de alimentación para conectarlo directamente a un enchufe que sea estanco. De este modo, si necesitamos desplazar la mesa a un otro lugar, podemos desconectarlo sin problema. Aseguraos que el microinversor que vayamos a utilizar está homologado y tiene modo anti-isla, ya que de no disponer de esa función, si desconectamos del enchufe nos quedaría alimentación en la punta de la clavija. Solo nos queda buscar una ubicación para el microinversor. Por su diseño, este microinversor nos permite alojarlo bajo del panel. Aunque recomendaría que lo atornillásemos sobre la estructura de la mesa, ya que el panel puede alcanzar 70 grados centígrados y obligaría al microinversor a trabajar a altas temperaturas. Los microinversores generalmente son resistentes al agua, pero aún así deberíamos resguardarlos de la lluvia directa. Solo nos queda conectar las clavijas del panel al microinversor. Cuando lo conectamos, podemos observar que el microinversor se nos enciende una luz roja, indicándonos que ya tiene tensión del panel, pero que no está inyectando debido a que no está conectado a la red. Ya solo nos queda acondicionar todos los cables bajo la estructura de la mesa, utilizando siempre bridas de color negro que suelen ser más resistentes al sol. Si la mesa era plegable, debemos fijar los pasadores que la bloqueaban. Y ya solo nos queda enchufar el inversor y a producir energía. Pero antes de hacer esto, consulta la normativa de tu país sobre la inyección a red, ya que, por ejemplo, aquí en España debes tener registrada la instalación solar antes de inyectar a red. De no hacerlo y la energía de tu inversor no la consumes y se va a la red, podrían sancionarte. Podemos continuar haciendo uso del plegado de las patas de la mesa. Plegando una de las patas podríamos dejar el panel a una inclinación más óptima si no estamos haciendo uso de la mesa. Teniéndola en esta posición también nos facilita muchísimo la tarea de limpieza. Recuerda que para aprovechar al máximo la producción de este panel, solo sería posible entre los meses de mayo y agosto en latitudes entre 30 y 45 grados. Si resides en un país próximo a Ecuador, la producción será máxima prácticamente durante todo el año. Recuerda que para que un panel funcione correctamente no debe tener sombra en ninguna de las células, por lo que no podemos dejar objetos de decoración sobre ella. Dejo la sección de comentarios abierta para lo que queráis decir. Gracias por haber visto el vídeo hasta aquí. No olvides darle a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!